Dime, dime quién, quién, quién te hizo cambiar Y los bracitos arriba en los brazos Ya no quieres que te pese y nada de mi amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dime, dime quién, quién, quién te hizo cambiar ¡Vámonse, vámonse, vámonse! Seguimos avanzando Llevando mensajes de amor Con los pistangos de Víctor Nazario y el Ruso ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Y las manitos arriba! ¡Hey, hey! ¡Y las manitos arriba! ¡Hey, hey! ¡Canta Víctor Nazario! Dime, dime quién, quién, quién te hizo cambiar ¡Y los bracitos arriba en los brazos! Ya no quieres que te pese y nada de mi amor Dime, dime quién, quién, quién te hizo cambiar ¡Vámonse, vámonse, vámonse! Ya no quieres que te pese y nada de mi amor El amor no se compra Te gusta el dinero Eres interesada Tarde o temprano lo pagarás Tarde o temprano lo pagarás ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Y dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Palmas y palmas! ¡Hey, hey! ¡Palmas y palmas! ¡Hey, hey! ¡Palmas y palmas! ¡Hey, hey! Seguimos invalables ¿Qué dicen? Dime, dime, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién te hizo cambiar? ¿Y ustedes? Si ya no quieren que te besen y nada de mi amor ¡Escucha, escucha! Dime, dime, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién te hizo cambiar? ¡Ajá! ¿Ya no quieres que te besen y nada de mi amor? Cuando se compra, te gusta el dinero Eres interesada, tarde o temprano no pagarás El amor no se compra, te gusta el dinero Eres interesada, tarde o temprano no pagarás ¡Listo, cantemos! Piensas que voy a llorar, piensas que voy a sufrir Piensas que voy a llorar, piensas que voy a sufrir Sin la que pierdes, igual cariño no tenga ¡Y esa buena silla! Piensas que voy a llorar, piensas que voy a sufrir Piensas que voy a llorar, piensas que voy a sufrir Sin la que pierdes, igual cariño no tenga Son los pistacos para ti Y todos bailando Los pistacos De Víctor Nazario Y el ruso Que bonito, que bonito Se baila, se baila Se goza, se goza Con los pistacos Rutel Espinosa Arriba Yacucho Cajamarca Huancayo Cerro de Pesco Juan Hugo ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Arriba Yacucho ¡Uno Juliaca! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Sabe 5 La agrupación más joven del Perú ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Son los pistacos Para gozar Para bailar ¡Ejepa! ¡Mueve la cintura ¡Mueve la cadera Flaquita ¡Mueve la monita! Para los ancachinos, para los cuaracinos Seguimos, seguimos De corazón en corazón Del pueblo para el pueblo Aquí están Los Pistacos De Víctor Nazario Y el Ruso Y los manitos arriba chicas, los manitos arriba Y dice así Y ya no vuelvas a mi lado, ingrata mujer Escucha, escucha Mi corazón no soporta traiciones de ti Te besamos Para todas las chicas bonitas Eres como loca seca que el viento lo arrebató Tú no vales nada Tú misma tienes la culpa por no saber que te ves a mujer Y mi amor te entregué Los brazos arriba, los brazos Y mi vida también Y no quiero saber nada más de ti Otrita más Y mi amor te entregué Cintura blanquita bonita Mi vida también Y no quiero nada de ti Que bonito Así Para todas las chicas lindas Bellas, hermosas mujeres Aquí está El nuevo denomio de oro Víctor Nazario Sentimiento y amor Y ya no vuelvas a mi lado, ingrata mujer Ya no, ya no, ya no Mi corazón no soporta traiciones de ti Y mi perversa mujer Para qué llorar Eres como loca seca que el viento lo arrebató Para qué sufrir, Víctor Tú misma tienes la culpa por no saber que te ves a mujer Mi amor te entregué Mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Como dice, como dice Mi amor te entregué Mueve la cintura blanquita Mi vida también Echa, echa Y no quiero saber nada, nada de ti Por mí me dejaste Busco a tu vida con quien quieras Ahora tengo otra mujer También me quiere mejorar Y esa buen vecina Por mí me dejaste Busco a tu vida con quien quieras Ahora tengo otra mujer Que a mí me quiere mi corazón Un grito, chicas Un grito ¡Ja, ja! ¡Mi carnazario! ¡Qué bonito! ¡Sabor, sabor! ¿Dónde están los guaracinos? ¿Dónde están los... Recuay, Yungay, Parás, Paraguas En tierra hermosa La provincia de Monadesi ¡Qué bonito! ¿Y dónde están los honderos? ¡Salud, salud! Todos los hermanos provincianos Bailando y gozando Con los éxitos de Víctor Nazario ¡Chibolitos Incomparables! ¡Para qué más! ¡Hueva! 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 ¡Escucha, escucha! Y no te confundas ¡Solos pisamos! ¡Hey! Así, 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 así Amador Espinosa Luis Atalazona Joto Yameguil ¡Salud! Carlos Jaime ¡Braulito Lavado! ¡Nos vamos a Juanuco! Mira cómo bailan, Víctor Mira cómo mozan, Víctor R. V De Roberto Reynaldo El Comandante Lobo ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Ahí! ¡Qué jefa! Para Unión Producciones Del Perú Para el mundo entero ¡Irános a los ambrosos! ¡Porque no podemos parar! ¡Arr! ¡Adiós! Gracias.